PEGI 18 Sam, ¿qué has hecho? ¿Recibiste el paquete? Hazlo. Ve la cinta. ¿Qué demonios es eso? Dimashina. Pasando de nuevo. Requiem, jefe. Equipo de asalto en tierra. Investigar el área y contener la amenaza. Recibido avanzando. Vamos a restablecer la electricidad. ¿Qué ha sido eso? Equipo de asalto, informad. ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Vamos! ¡Hay que rechazarlo! ¡Toma eso! ¡Bloquea esa entrada! ¡ HDMI! ¡Bloquea esa entrada! ¡Bloquea esa entrada! Hay que tomar el terreno elevado No podré contenerlos mucho más Ayuda en camino ¡Tira! ¡Joder, al piso de sur! ¡Mierda, apartaos! ¡No podéis matarme! Reserva una copia digital y obtén acceso anticipado a la beta abierta y acceso inmediato al paquete de operador de boots en Modern Warfare, incluyendo Warzone.